¡Hey! ¿Cómo están? Hoy me toca entrenar superior y voy a entrenar aquí con mi coach, Eric Mentefitness él nos va a enseñar un poquito más o menos de lo que voy a hacer hoy vamos, quedando levanten los dos vas a hacer una ayuda, vas a hacer una ayuda 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 y terminamos ¿ya lo haces? vas a hacer un bolto vas a hacer una ayuda ¡Hey! ¿Ya lo haces? ¡Hasta la próxima! Lema, yo… ¿Qué sonide? ¿Lo haces? ¿ constantemente? Este es el segundo ejercicio también para hombros. Este es el segundo ejercicio también para hombros. Ahora siguen los ejercicios para bíceps. Este es el segundo ejercicio. 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 Este es el segundo ejercicio.